y parlamentarias han sido las demandas que el Magisterio ha intentado exigir por años, tanto por nuestros maestros normalistas como así también por nosotros, los que con experiencia o docentes novatos hemos aspirado por largo tiempo. En este día que todos valoran la labor docente a través de saludos y reconocimientos, quisiera llevarlos a la verdadera reflexión acerca del rol del profesor y de la profesora, frente a las necesidades, fortalezas y requerimientos que cada docente de este gran país necesitamos para colaborar en la entrega de una educación pública y de calidad. Si bien es cierto que hemos logrado algunos avances en cuanto a infraestructura, recursos educativos, salarios inclusive en comparación a nuestros colegas, que ya la mayoría se encuentra en retiro, nos llama la atención que las reales demandas del gremio docente no han sido escuchadas ni satisfechas por ninguna vía. Se ha intentado unir criterios a través del diálogo y de la reflexión, pero al parecer han sido insuficientes, lo que nos ha llevado en innumerables ocasiones a tener que dejar nuestras aulas en señales de desagravio y frustración al ver que las autoridades que se suponen son eruditos en el tema educativo no logran estar a la altura de las demandas justas de los maestros de Chile, que muchas veces con solo voluntad política se les podría dar solución a demandas justas y necesarias. Podría enumerar variadas problemáticas que hacen que los docentes del país nos enfrentemos con crisis vocacionales al vernos involucrados en una profesión que amamos, pero que cada año pareciera tener más obstáculos para hacer lo que realmente queremos hacer, que es hacer clases. En esta oportunidad mencionaré aquellas que nos parecen urgentes, aquellas que nos hacen pensar cuáles son los expertos educativos que encerrados en una oficina reciben una iluminación divina y establecen condiciones, tramos, postulaciones, capacitaciones, que muchas veces no entregan ninguna herramienta pedagógica o todo lo contrario, se transforman en mochilas pesadas que cada docente debe llevar a cuestas, pensando si aquello realmente va en beneficio de nuestros estudiantes y del profesor mismo. En primer término me referiré a la crisis que atraviesa la educación pública, esa educación pública que cuando nuestros padres pudieron tener acceso a ella, era gratuita y de calidad. Esa educación pública que no hacía diferencias sociales, en donde el hijo del médico, del obrero, del jardinero, se sentaban junto en una misma aula y recibían la misma enseñanza de un maestro que no solo entregaba contenidos teóricos, sino que también recibían contenidos valóricos, en donde el profesor impartía su enseñanza pregonando que la educación era la única herramienta con que cada uno de ellos podría surgir y ser útiles a su país. Y no importaba dónde quedaba la escuela, en el barrio A, B o C, todas entregaban lo que el estudiantado de esa época necesitaba. De aquella educación pública queda muy poco, agoniza en cada escuela municipal, en donde los recursos cada vez son más regateados, y en donde los maestros nos dedicamos a competir entre nosotros, enfrascado muchas veces en repoder papeles burocráticos, quedando poco tiempo para el esencial atender a nuestros estudiantes. Deseamos recuperar la educación pública, que ésta responda a las necesidades de los niños y jóvenes de hoy, pero no queremos una educación competitiva, llena de pruebas estandarizadas, como el CINCE, por ejemplo, que nos lleva a tener escuelas de primera y segunda categoría. En donde el mensaje que queda para nuestros estudiantes es que algunos podrán triunfar sobre otros dependiendo de dónde cursaron sus estudios. Una educación pública en donde se valore realmente el rol del docente, invirtiendo en lo necesario para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Una educación pública que sea alimentada en recursos por el Ministerio de Educación, en donde imprime el bienestar de estudiantes y profesores. Una educación pública que vuelve a su génesis, y que responde a las necesidades del mundo actual, pero que también existe espacio para el desarrollo de habilidades blandas, de hacer conciencia social, de respetar lo valórico, de conservar nuestra historia, de atesorar nuestros pueblos originarios. Donde se desarrolla una educación que cuida el medio ambiente, una educación que no elimina educación física, historia, ni menos filosofía. Una educación pública que desarrolle pensamientos científicos, y que insta a los estudiantes a reflexionar y no a memorizar. Una educación pública que enseña a respetarnos y tolerarnos con nuestras similitudes y diferencias. Es entonces necesario revisar, ajustar, corregir y perfeccionar currículum, tanto de estudiantes como así también de la formación de docentes, para generar una educación pública de calidad y gratuita para todos nuestros estudiantes. Y creemos, lo más importante, tener un Ministro de Educación que sea un profesor o una profesora, solo así podrá conectarse con la realidad educativa y el centro. En segundo término, me referiré al pago de la deuda histórica, deuda que lleva años esperando ser reparada, y que ningún gobierno ha tenido la voluntad política de darle solución. ¿Qué esperan nuestras autoridades para buscar una medida reparatoria a corto plazo para todos los docentes involucrados en este tema? Creo que no es necesario argumentar su origen, ni tampoco decir por qué es necesario buscar una solución de reparación. Solo recordar que cuando un docente jubila, se une al grupo más vulnerable de la sociedad, tanto económica como también con una salud deteriorada, debido al gran desgaste que significa trabajar más de 40 años en la gran mayoría de los casos. Hemos escuchado muchas ideas frente a una posible reparación. Cada una de ellas no alcanza a cancelar el total de lo adeudado, pero entrega una esperanza a cada colega que desde su hogar, en condiciones físicas debilitadas, aún quiere creer que los niños que estuvieron en sus aulas y que ahora tienen cargos de poder legislativo y político, les darán una mano al maestro que les enseñó a leer. Hace pocos días atrás escuchamos la idea de una diputada que propone una solución, la que más que una solución es un insulto al profesorado, que plantea que esta deuda puede ser reparada gradualmente, vía jubilaciones, de manera que el quinto año, el crecimiento de las pensiones llegue a un mezquino aumento de un 3,5%, más o menos 20.000 pesos mensuales. Nos parece que esta propuesta es indigna y deja en la duda, ¿qué tipo de pensamiento justo y criterioso es el que emana de los legisladores para aprobar migajas para los docentes? Por favor, busquen una reparación digna y a corto plazo para 80.000 colegas que aún quieren creer que en su país hay autoridades que agradecen el trabajo desarrollado por años. Otro punto que vale la pena reformular o agilizar es el bono de incentivo al retiro, mecanismo que en vez de cumplir con su nombre, incentivo al retiro, en la práctica sucede todo lo contrario, el profesor o profesora que desea retirarse con su edad cumplida no puede hacerlo, cuando corresponde proceso que cada año se complejiza más y finalmente nos vamos asimilando al sistema de salud a través de seudas y listas de espera. Realmente cuesta entender cómo un sistema de jubilación permite tener que mantener a colegas en situaciones muchas veces de enfermedad trabajando por más años y además nos permite el recambio de generaciones nuevas de docentes. Nuevamente nos encontramos con la figura amenazadora de la enfermedad, el desgaste y muchas veces el término de la vida sin poder jubilar por las condiciones económicas pactadas. Además, vale recordar que este sistema de bono de retiro caduca al año 2025, por lo que los colegas que jubilen después de este año nos encontraremos más indefensos aún. Es importante destrabar este sistema para así darle la seguridad a los docentes que jubilarán en la edad correspondiente y recibirán una retribución económica justa y que de alguna manera reparen las paupérrimas jubilaciones que se obtienen hasta hoy. Y de una vez que este bono de incentivo al retiro sea de carácter permanente. Otro punto sobre el que hay que reflexionar son los servicios locales de educación. Sistema que partió como una necesidad de volver al Ministerio de Educación, pero que se ha convertido en un engendro educativo que ha funcionado pésimamente en aquellos territorios en donde se ha implementado y que lamentablemente ninguna autoridad educativa se ha detenido a mejorar o reformular este sistema. Nuestro servicio local comenzará a funcionar en el año 2021. Nos asusta, nos llena de incertidumbre, no solo docente, también asistente de educación y funcionarios de AI. Solicitamos un ajuste en su implementación, solicitamos una revisión en sus procesos de ejecución y también solicitamos encarecidamente un servicio local que agrupe comunas pequeñas, pero sin Temuco. Que nos parece sería muy poco factible acorporarnos con esta gran comuna que presenta una gran planta docente y de asistente de la educación, que seguramente va a generar pérdidas de fuentes de trabajo para los que nos desempeñamos en comunas pequeñas. Ahora bien, también hay avances. Que guste o no guste, se han logrado en la calle, en las marchas, en el sacrificio de viajar por horas a marchas nacionales a Santiago y Valparaíso, a marchas donde hemos sido amenazados por la fuerza pública, que muchas veces ha actuado sin criterio, frente a profesores y profesoras que marchan con el rostro descubierto y con las manos limpias. Esas ganancias han favorecido a profesores que se encontraban bajo la figura del profesor a contrata, otorgando la titularidad a muchos docentes del país, al igual que la extensión horaria que favorecerá a muchos profesores que no tenían seguridad laboral. Agradecemos enormemente el apoyo incondicional de nuestra primera autoridad, don Raúl Chíferi, quien siempre nos entregó su apoyo, sabiendo que las demandas exigidas eran lo justo. Muchas gracias al alcalde. También agradecer al asesor Daem y a don Esteban también por el apoyo y comprensión. También a los concejales Cristian Herrera y Alejandro Leal, quienes nos enviaron cartas de apoyo en la última movilización docente. Muchas gracias para ellos también. También es justo destacar la participación del senador Quintana, quien se mostró siempre dispuesto a colaborar para darle solución a nuestros problemas docentes planteados en la última gran movilización. Le agradecemos, pero también lo instamos y lo comprometemos desde su cargo de gran influencia, ejecute y apruebe leyes que realmente beneficia a los docentes de manera permanente y no solo con motivo de movilizaciones. También es muy merecido agradecer el trabajo, compromiso y lealtad de cada delegado de escuela. Tarea nada de fácil, muy ingrata en ocasiones, pero que gracias a la valentía y amor por la docencia, cada docente lo realiza de la mejor manera que puede. Muchas gracias a cada uno de los delegados de los establecimientos. Los integrantes de esta actual mesa directiva, también agradecemos a cada profesor, profesora, a cada director de establecimiento, a cada directora de escuelas y liceos por habernos permitido realizar nuestro trabajo gremial con dificultades, aciertos y errores, pero con muchas ganas de mejorar nuestro gremio desde nuestros cargos comunales. El próximo año 2020 contaremos con una nueva directiva a la que estamos seguros apoyaremos y nos comprometeremos para seguir teniendo una mesa directiva que represente a los docentes de nuestra querida comuna de la UNTAD. En esta oportunidad me gustaría presentarlos para que puedan conocerlos y apoyarlos en el próximo periodo de la directiva comunal. El profesor Felipe Mendes, profesor de filosofía del liceo Jorgetilla. El educador diferencial Juan Pablo Paga, de la escuela Huacol. Ahí está, para saludarlo. La educadora de pármula, señorita Bárbara Calderón, de la escuela Huacol, también. La señora Elizabeth Móvis, docente en retiro, con gran experiencia gremial, también va a cumplir en esta población. Ahí está la señora Elizabeth. Y el profesor Eladino González, también docente en retiro, que se encuentra a este contacto. Ellos serán nuestros representantes a partir de mayo del año 2020. Suerte, fuerza y gran trabajo es lo que deseamos para ustedes, que el Colegio de Profesores se refresque y tome las mejores decisiones para nuestro profesorado. También mencionar a dos de nuestros docentes, que también dos de nuestros docentes aspiran a cargos regionales. El profesor Oscar Salazar, actualmente de la lista directiva, va a un cargo regional. Y la señora Eiza Huanchuñán, que también va a un cargo regional, así que también tenemos presente. Toda nuestra fuerza y energía para ellos también. Para terminar este discurso, revisé muchos autores, poetas, canciones, que a través de alguna frase pudiesen transmitir el real sentir de un profesor. Y de pronto recordé un episodio algo dramático sucedido este año, donde una profesora de aula fue la protagonista, la cual fue muy juzgada. Y como ya sabemos que el error es una fuente de aprendizaje, intenté cambiar aquella polémica frase, inspiradora para todos nosotros, permítanme leérsela para ver si la comparten conmigo. Aquí están los profesores y profesoras de nuestra comuna, a quienes sí les importa la educación pública, quienes no ponemos cara de vergüenza cada vez que debemos ir a una nueva movilización, porque nuestras autoridades lamentablemente no nos dejan otro camino. Los que no somos displicentes, sino que todo lo contrario, nos preocupamos de preparar la clase, hasta de comprar materiales para el estudiante que sabemos que no pudo traerlo de su casa. Los que estamos llenos de herramientas para trabajar con nuestros niños y que muchas veces creamos con los mínimos recursos y en incontables ocasiones echamos mano a lo que tenemos en nuestra casa. Aquí estamos los docentes de Lautaro, a los que nunca nos queda grande el poncho. Muchas gracias y muchas gracias. Agradecemos a las palabras de la Presidenta Comunitaria de los Profesores, la señora Andrea Gatica Pereira. A continuación, señoras y señores, el sostenedor de la Educación Municipal de Lautaro, el alcalde, don Raúl Chifredirías, a continuación saludará a las profesoras y profesores de nuestra comuna desde una visión política y social de educación y pedagogía. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a nuestra primera autentrada comuna. Gracias. 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 Bueno, quiero saludar con mucho petro, cariño, a profesoras, profesores, colegios particulares, municipales, agradecer también a Dios por permitirme estar compartiendo esta alegría de compartir un acto hermoso y mucho contenido, porque hablar de los profesores y de esta forma, señoras y señores, se hace entrega entonces este reconocimiento de parte de la mesa, la directora de la Ciencias Unidas, el coronel de la Ciencias Unidas, el reenvolucimiento a su trabajo, a la fecha de honor, a la fecha de la Ciencias Unidas. Pero cuando tenía que estar, estuve ahí, pero porque muchos profesores que hoy día están acá o algunos que han partido, lograron también de forma también de pasar mucha sabiduría, muchos valores también conmigo. Y creo que la función de un labor de un profesor no tiene precio, no tiene, solamente tiene identidad y de verdad que siento mucho lo que está pasando con el gremio de los profesores a nivel nacional, que tienen que trabajar día a día para poder ganar un sueldo que no es digno. Y dirán, mejorarse el sueldo de ustedes, su jubilación. Yo me decía, ¿por qué la Fuerza Armada tiene que trabajar 30 años? Y ustedes que trabajan mucho más que un profesor, mucho más que cualquier persona o día un profesor, y trabajan cada día mucho más. Así que, de verdad que lo voy a guardar en mi oficina, y cuando ustedes vayan, los profesores van a ver en la oficina. Estoy lleno de regalos que me han regalado, pero creo que no lo veo esto, de verdad, porque mi función es trabajar por mi comuna, y cuando decidí ser alcalde, dije voy a trabajar. Y le muestra un montón, que después de acá, me voy a una escuela particular, a celebrar también para ellos, a la Escuela Corazón de Jesús y a otro lado. Entonces, aquí, como alcalde, no tengo distinción. Tengo que trabajar por los países particulares y municipales. La ciudad la construye mucho todo. Muchas gracias por esto, y que Dios los bendiga a ustedes como profesores y como directores. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el arte, la cultura, la música y el canto son una de las tantas técnicas efectivas con las que los profesores pueden guiar a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Hoy aprendemos todos, profesores y estudiantes. En nuestra comuna, los maestros han podido desarrollar actividades artísticas, culturales, deportivas y solidarias. Son una manera de celebrar un nuevo Día del Profesor, en donde cada docente ha podido recrearse, divertirse y compartir entre unidades educativas. A continuación, veremos una muestra de imágenes que dejan en evidencia algunas de las actividades desarrolladas. Gracias. 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 Un aplauso. Gracias. Gracias a usted, Gustavo, que le dé el canal municipal. Un fuerte aplauso también para los chiquillos del canal, por su trabajo. Bien, como ya es tradicional, los docentes en sano esparcimiento y convivencia quienes convirtieron por coronar a sus candidatos a rey y reinas a través de las diversas actividades las cuales estábamos observando a través del video y por ello a continuación procederemos a coronar a los tres primeros lugares quienes además de la corona, banda y estímulo para el rey recibirán un obsequio para el establecimiento de parte del Colegio de Profesores Comunal Lautar Hubo un empate en el tercer lugar, aquí quiero sentir los fuertes y cariñosos aplausos los docentes quienes obtuvieron el tercer lugar los candidatos representantes a la escuela número 6 la reina, la señorita Anita Palladilla Ancan y la reina, la señorita Ángela Boda ñunquipán, ñunquipán, tuerte y cariñosos los aplausos en este empate del tercer lugar le vamos a pedir a nuestra primera autoridad comunal que nos acompañe para la coronación como también, aparte de la mesa, por supuesto, de educación de acá, de octavo, por favor, Andrea, si nos puedes acompañar para la coronación del tercer lugar reitero, tercer lugar, los candidatos que ya están acá en nuestro escenario de la escuela Huacolda, Juan Ñunquipán, Ñunquipán y Anita Palladilla Ancan y de la escuela número 6 la reina, la señorita Ángela Boda Villegarán y el rey Marcelo Saez Quintana que nos tuvieron este tercer lugar un fuerte, cariñosos, un aplauso a State ¡Gracias! 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 Le brindamos un fuerte y belloso aplauso. ¡Gracias! 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 A continuación, el segundo lugar, el cual fue obtenido por los docentes representantes del liceo Los Castaños de Villa del Punt. La reina, la señora Bárbara C. Palma y el rey Don Cristiano Gutiérrez. Por favor adelante, fuertes y cariñosos. Los aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! para ser el rey de Yalcón en el segundo lugar. Tenemos que invitar al alcalde, alcalde por favor, para la coronación haga la invitación que usted ve ahí, como un consejero, diputado, que nos quiere acompañar, o como también la gente del DAL que está con nosotros para que se pueda realizar la coronación del segundo lugar. Gracias. Gracias. Y llegamos al primer lugar, el cual también fue actuado por dos colegios o dos escuelas. También, sobre todo, por estar acá. Atención. Primer lugar, escuela, Amelia Godoy Peña. Su reina, la señorita Baní Delgado Navarro y el rey Gustavo Castro II. Los invitamos a subir al escenario. Quiere también, comparte este primer lugar. Es la Escuela Básica Municipal número uno. Por ahí vienen, entonces, este primer lugar, al cual compartieron las escuelas Amelia Godoy Peña y la Escuela Municipal número uno. Pedimos nuevamente a nuestra primera autoridad, alcalde, para que venga a coronar acá. Haga la invitación, por favor, don Andrea Gatica, que es la presidenta de la mesa comunal del Colegio de Profesores del Autado. La invitación también para los concejales de acá, de nuestra comuna. Gracias. 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 Y el día del profesor, el cual lo estamos celebrando, en este día viernes, el evento también muy lindo, muy especial, que es el reconocimiento a aquellos profesores de años de servicio. Pocos saben sus nombres. En los medios de comunicación no suelen dar entrevistas ni aparecen sus fotos. Pero los miles de profesores y profesoras que por generaciones han dedicado sus vidas a entregar las primeras nociones del lenguaje, de las ciencias y las artes a cientos de miles de estudiantes a lo largo de todo nuestro país, no son propiamente seres anónimos. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Ellos viven en el recuerdo de quienes un día recibieron su enseñanza y que de algún modo los ayudaron a crecer y a ser personas. Escritores, músicos, dirigentes sociales y políticos, deportistas, abogados o científicos que en alguna parte de nuestro país se sentaron alguna vez en el banco de una sala de clases. Los recuerdan con cariño. De esta manera iniciamos, señoras y señores, el homenaje por sus años de servicio a la educación pública a través del siguiente video. Bueno, yo quiero saludar a mi querida colega Alicia Aria Serna. Ella cumple 40 años de servicio. Destacada colega, destacada partner, que la estimo mucho. Se ha caracterizado siempre por su trabajo y lo buena persona que es, muy solidaria. Alicia, felicitarte. Felicitarte por tus 40 años en el desempeño para tus niños y niñas, para tus estudiantes. Felicitaciones, querida Alicia. Que lo sigas pasando bien. Que sigas feliz con tus niños y niñas en tu sala, que llegas con mucha alegría. Un abrazo para ti, con todo el cariño de tu colega Lucila. Un saludo especial a Luis Emilio Sandoval Umaña, por sus 35 años de trayectoria pedagógica. Actualmente forma parte de nuestro equipo directivo. Tiene una vasta experiencia en el mundo rural. Él es profesor básico. Se destaca por su solidaridad y responsabilidad. Por su aporte permanentemente al proceso educativo. Así que en esta fecha, en conmemoración del Día del Profesor, unas felicitaciones fraternales de parte de nosotros, de todo el equipo directivo, de los profesores, de los asistentes a la educación y todos aquellos que conformamos parte de la gran comunidad de liceo politécnico Ema Espinosa Correa Lautar. Es un colega muy preocupado por la formación completa de los estudiantes. Los aconseja en su rol acá en el establecimiento. A los padres apoderados los orienta. Los perfila para poder ser técnicos de nivel medio. Responsables, atingentes, solidarios. Que aporten día a día a una comunidad más humana y a ser mejor personas. Él solidariza con ellos. De hecho, apoya a muchos estudiantes. Especialmente sectores que él conoció, donde él fue profesor. Y especialmente incluso ex-alumnos que él ha tenido, que hoy forman parte de nosotros como padres apoderados en el establecimiento. Así que felicidades. Gracias por tu compromiso, por tu solidaridad, por tu compromiso en la formación de los estudiantes. Por ese compromiso que permite que salgan adelante y que sean un aporte en realidad para nuestra comuna y nuestro país. Hoy, 17 de octubre, quiero a nombre de todos mis colegas de la Escuela Los Carreras saludar muy cordialmente a nuestro estimado colega, profesor y jefe de UTP, don Narcés Huerta Cofré, por sus 36 años de labor incansable al servicio de la educación. En lo personal, conozco a don Narcés desde el año 1988 y desde esa época siempre he sabido que, aparte de ser un profesional de élite, es una persona muy humana, muy consciente y que también ha sabido con su ejemplo enseñarnos que se debe hacer frente a la vida con las cosas positivas y negativas que ésta nos da. Él nos ha enseñado de que cada día debe ser una lucha constante por superar las dificultades que se nos van presentando. Muchas felicidades, querido colega Narcés y siga disfrutando y aportándonos a la educación con sus saberes y su riqueza humana que tiene. Estimado y querido amigo Hernán Leal, es increíble como ya ha transcurrido el tiempo, nos conocemos desde hace bastante tiempo y nos vinimos a encontrar aquí, pues en la Escuela Irene Frey de la ciudad de Lautaro, en esta comuna que es nuestra, en la cual siempre hemos vivido juntos. Y hoy quisiera saludarte, un abrazo grandote al cumplir 30 años de servicio. Tú como docente, como profesor, has dedicado tu vida en beneficio de los estudiantes y hoy día te felicito por eso, por ser una persona tan alegre, con tanto ánimo, entregada a tu profesión. Yo he podido ver en estos pocos días que llevo trabajando acá, cómo te dedicas a atender a los niños desde pre-kínder hasta octavo año básico, cómo tus estudiantes en todo momento están esperando las clases de educación física para ir a visitar el Cristo que está ubicado en el sector norte, allá en el cerro, o ir a la plazoleta, esa que está frente a la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Lautaro. Qué increíble, tus estudiantes pueden cambiar cualquier hora de clase, menos educación física. Por eso, al cumplir 30 años de servicio, lo reitero, quiero desearte éxito en todos tus proyectos, en todo lo que corresponde a tu quehacer, no solamente como docente, sino también como árbitro de fútbol, que te ha permitido recorrer comunas de toda la Nueva Región y también de nuestro país. Como árbitro, tú también llevas los valores que en la docencia entregas cada día, por eso creo que eres ejemplar en lo que tú haces, pones corazón, pones toda tu vida. Y como docente, formas generaciones y como árbitro también. Estás dedicado a formar árbitros nuevos. Te formaste como profesor en la Universidad de la Frontera, de allí egresaste y te dedicaste a lo que más te gusta. Es muy grato encontrarte cada día en la mañana cuando llegas saludando con risas, con abrazos, apretón de mano y siempre con ese ánimo que te caracteriza para hacer las cosas bien. Feliz por tus 30 años de servicio y te reitero que Dios te bendiga, éxito en todos y cada uno de tus proyectos. Soy Elena Cáceres Ramos, madre de María Angélica Hernández Cáceres. Hija, quiero felicitarte por tu vocación, humildad y dedicación a tu profesión. Estoy orgullosa de tus logros y que cumplas 35 años educando a los niños y niñas de nuestra querida comuna. Te amo mucho. Felicidades y que Dios te bendiga. En esta oportunidad me ha tocado reconocer y representar a mis colegas de la comunidad educativa Irene Frey en reconocimiento a la labor docente de nuestra colega Ana Esther Carrera Muñoz, profesora de lenguaje y comunicación de nuestra unidad educativa que hoy día es reconocida por sus 35 años de servicio a la educación pública. Queremos también reconocer en ella una excelente profesional, una persona muy amable, afable, que sin duda las dificultades que la vida ha puesto en su camino las ha logrado sobrellevar y ha dado cátedra acá en nuestro colegio de fortaleza, de entrega, de empeño hacia la educación de nuestros estudiantes. Sin duda para nosotros es un honor poder compartir espacios comunes con ella, espacios de convivencia, espacios de reflexión y espacios humanos que nos llevan en este caso a proponer muchas mejoras para nuestros estudiantes. Esperemos contar con ella por mucho tiempo, más compartiendo experiencias para el desarrollo y bienestar de todos nuestros estudiantes en nuestra comunidad. así que para ella un fuerte abrazo y un fuerte beso de todos nuestros colegas de la comunidad Irene Frey. Mi nombre es Luis Jara, trabajo en el Colegio Alto Meco del sector Santa Rosa. En esta ocasión quiero saludar a un colega, un gran amigo que trabaja en la Escuela Santa Yolanda, don Ricardo Rivera Moreno, el cual está cumpliendo 30 años de servicio en el sistema de educación. lo conozco hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con él, conozco muy bien todas las capacidades que tiene, admiro mucho su forma de ser, su entrega por los estudiantes, con los colegas, con los apoderados. Felicitarlo y también destacar de que a nivel comunal a él se le ha hecho un reconocimiento en varias ocasiones de todo su trabajo que ha hecho, ya sea como profesor o como director del establecimiento. Eso habla muy bien de usted, colega, por lo cual espero, Dios mediante, que le siga yendo bien en todo, que Dios la acompañe, que la salud, sobre todo, en esta tarea que tenemos que es tan difícil y aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero felicidades, amigo mío, colega, lo único que te deseo es lo mejor, un fuerte abrazo y nos juntamos en tu casa, querido viejo Lobo. Saludos. Y en este saludo quiero representar a todos los que han compartido con Patricia Forcini Sepúlveda en estos 36 años de servicio, donde ella es una destacada profesora de matemática, profesora de vocación, donde estos 36 años han transcurrido en diferentes liceos. El ex-liceo Rubén Darío, el liceo M. Espinosa Correa y actualmente en el liceo HC Jorge Teller. Patricia Forcini también lidera los talleres de robótica, donde los estudiantes del liceo HC han sido reconocidos de manera nacional y regional en las participaciones donde han sido digamos competencia en Valparaíso, Temuco, tienen apoyos de la universidad. Bueno, Patricia Forcini es una persona entregada netamente a su trabajo. es un ejemplo de persona, de profesional, de verdad se reconoce todo su esfuerzo donde han transcurrido todos estos años. Patricia Forcini, un feliz reconocimiento por tus años de servicio. Un abrazo y cariño de todos tus colegas que fueron, son y serán por siempre. Eso. Saludos, Patricia. El autor del octavo, don Raúl Chifarli Díaz y el honorable Consejo Municipal confiere los siguientes reconocimientos por año de servicio y por su compromiso con la educación municipal de Lautaro en el marco de la conmemoración del Día del Profesor. A continuación, vamos a llamar a los siguientes profesores para que nos acompañen al escenario y los vamos a recibir con un tremendo y cariñoso aplauso a don Hernán Elías Real Alarjón, 30 años de servicio. Augusto Ricardo Fortunato Rivera Moreno, 30 años también de servicio. Luis Edilio Santobal Humana, 35 años de servicio. Ana Esther Carrera Muñoz, por sus 35 años al servicio de la educación. María Angélica Hernández Cáceres, 35 años también al servicio de la educación. Silvia Patricia Esporcidi Sepúlveda, 36 años de servicio. Alicia Ovec Aria Cerda, 40 años al servicio de la educación pública. Quiero también mencionar a Narcés Huerta Compréz por su 36 años de servicio que en esta oportunidad no nos pudo acompañar por igual le demos un fuerte y cariñoso aplauso. Queremos pedirle nuevamente a nuestra primera autoridad de Comunal alcalde por favor para hacer entrega de este homenaje a profesores de 30, 34, 35, 36 años que nos acompañe por favor adelante. Andrea Gatinka, Presidenta de la Mesa Comunal del origen de profesores, también nos acompañan concejales, diputados, don Esteban Arqueda, la IFA es un programa de municipal. Por favor. Hacemos. Hacemos. ¡Gracias! A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. Señoras y señores, fuerte y cariñoso aplauso para la señora María Angélica Hernández Cáceres. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. A la señora Silvia Patricios Porcini Sepúlveda. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. A continuación, don Luis Emilio Sandoval Humana, 35 años de servicio. Un poquito más hacia adelante, para la foto grupal. Por favor. Les voy a pedir que se queden algo, por favor, por favor que se lleven un ratito porque como ya es tradicional, la mesa comunal del Colegio de Profesores hará entrega de un presente especial a los profesores pertenecientes a este gremio que den un paso adelante a don Augusto Ricardo Fortunato Rivera Moreno Silvia Patricia Eforzini Sepúlvera y Alicia Odette Arias Serra A ellos se les está haciendo entrega ese sobre que es una entrada doble, 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 no piensen mal Ex, a las termas de Imábal Alcahué Puedes que periñosos los aplausos Fuerte, cariñosos los aplausos Para estos años de experiencia, de enseñanza, de sabiduría Y somos, gracias a ellos, lo que somos hoy, señoras y señores Fuerte el aplauso para ellos Gracias profesores Mil gracias Por enseñarnos Los invitamos a tomar asiento Para proceder con la ceremonia Gracias a todas las autoridades Cariños, consejales También, por supuesto, a la mesa comunal del Colegio de Profesores Al equipo DAEN Que nos están acompañando Profesoras y profesores Uno de los tantos logros de la mesa directiva comunal actual Es la formación de un ballet de profesores Que surgió como un interés propio de los docentes Que manifestaron su preferencia de poder cultivar el arte de la danza Para así desarrollarse en esta disciplina Fuera de su horario de trabajo Es así como bajo el alero del profesor Gustavo Castro Nació esta agrupación Que lleva tres años De arrestándolos con su coreografía Y además, este año 2019 Y generaron también a asistentes de la educación Señoras y señores En este escenario Dejamos con un fuerte y cariñoso aplauso Al ballet folclónico de profesores y asistentes De la educación municipal Aplausos Aplausos El amor para adentrar Entra como una paloma Y después para salir Deja muerta la tesor El amor para adentrar Entra como una paloma Y después para salir Deja muerta la tesor Diga, diga, diga Porque usted es así Alegre con otro Y triste para mí Diga, diga, diga Porque usted ha dejado Ceniza en el fuego Y no se ha pasado Dice que me quiere estar Veneno para que muera Cuando te ametez Cuando remedio no tenga Dice que me quiere estar Veneno para que muera Cuando te ametez Cuando remedio no tenga Diga, 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 diga Porque usted está aquí Alegre con otro Y triste para mí Diga, diga, diga Porque usted ha dejado Ceniza en el fuego Y no se ha pasado Mira cómo corre el río Arrastrándose en la arena Así se arrastra mi amor Cuando le pone el caderno Mira cómo corre el río Arrastrándose en la arena Así se arrastra mi amor Cuando le pone el caderno Diga, diga, diga Porque usted está aquí Alegre con otro Y triste para mí Diga, diga, diga Porque usted ha dejado Ceniza en el fuego Y no se ha pasado Melavo un benero sante Y tú se ha llamado mi madre Mi madre no me responde Dame a la Virgen del Carmen, llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. Llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. Llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. Llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. En la cumbre de los Andes, está escrito con la Meles, viva Chile, vida España, viva Chile, sus mujeres. Llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. Llorar, cantar, bailar, llorar, confiarse, yo no sé cómo haría tantas cosas a la vez. ¡Ole! 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 Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida 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 Cantando, 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 cantando Colombia, tierra querida 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 ¡Gracias! Por favor, que prendan la luz y que vengan a despedirse en el héroe, muy fuerte, cariñoso el aplauso. Hoy la música, día viernes, por la tarde, ¿cierto? Nos vieron ganas de bailar a todos ya. Aquí están los profesores y asistentes de la educación. Reciban lo más grande que pueden recibir los artistas, que es el aplauso del público. ¡Gracias! Se basaron, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, muchachos! ¡Felicidades! ¡Mucho, mucho éxito! ¡Bravo, Padrín! Vino con panas. ¿Saben ustedes que los docentes son integrales? Es así como la vocación social muchas veces va más allá del aula. En esta ocasión, la mesa comunal del Colegio de Profesores de Lautaro hará entrega de la distinción denominada Docente Integral, que busca destacar y reconocer este año al docente que a través de pequeñas y grandes acciones se preocupa de los más desposeídos. Los invitamos a ver el siguiente video. Soy Audolía Miriam Andrade Manriquez, profesora en retiro. Trabajé 42 años, especialmente en la escuela número 6. Y ahora, gracias al Señor, que me dio esta oportunidad de poder trabajar aquí en el Mesón de Amor, puedo entregar mucho amor a las personas que vienen a almorzar. Este comedor es principalmente para las personas que vienen desde el hospital a ver a sus enfermos, a consultas médicas, a hacerse diálisis. Entonces, esas personas vienen acá a almorzar. Vienen de todas las comunas alrededor. También tenemos muchos alcohólicos y hombres de la calle que vienen a almorzar también acá. Y también algunos jóvenes trabajadores que vienen desde los campos a trabajar haciendo aseo en las calles. Y también tenemos estudiantes. Tenemos tres estudiantes de enfermería que vienen lunes y martes a almorzar. Es un trabajo muy lindo que, gracias a mis hermanas que vienen a cocinar, somos un equipo acá, somos un equipo. Todas trabajamos y a mí especialmente me corresponden las compras. Y cuando no hay personal, hay que atender mesas, hay que cocinar, hay que lavar losas, todo lo que haya que hacer. Entonces, es un trabajo muy hermoso este del mesón de amor. Yo insto a mis colegas que cuando ellos dejen de trabajar, se dediquen a alguna labor para el prójimo. Porque tenemos tantas redes nosotros como maestros. Hemos trabajado tantos años, conocemos a muchas personas. Tenemos muchas redes, muchas personas que nos conocen y tenemos más facilidades para llegar a ellos. Entonces, no dejen de trabajar en algo, de ayudar. Donde pueda haber una necesidad, hay que ayudar. Este mesón de amor ya lleva 13 años trabajando. Yo llevo 11 años trabajando acá. Acá atendemos de 20 personas hasta 40. La mayoría del tiempo son 30 y tanto. Llegamos hasta 40 personas atendiendo. Y esto partió en el año 2005, no recuerdo bien, pero por una necesidad que se vio de las personas que vienen al hospital. Ellos estaban siempre afuerita comiendo pancito o algo y estaban todo el día esperando que las atiendan a las dos de la tarde. Venían desde los campos con solamente el pasaje. Entonces, por esa necesidad se creó este mesón de amor. Es un trabajo hermoso. Entonces, no olvide usted, colega, que hay que dedicarse también un tiempo al proje. Así que es una labor muy especial. Y la gente está agradecida porque tienen a quien recurrir. En el invierno, por ejemplo, aquí está calentito. Hay una comida caliente para las personas. Entonces, es un trabajo hermoso. Que, si el Señor lo permite, lo seguiremos haciendo hasta cuando Él diga. Entonces, yo agradezco esta oportunidad de poder ayudar acá. La iglesia tiene un día, un día domingo, el tercer domingo del mes, en que todas las ofrendas son para el mesón. Además, tenemos personas que nos ayudan. Siempre recibimos cualquier tipo de ayuda. Hay personas que nos ayudan y también tenemos la subvención municipal. Con ello, compramos alimentos no perecibles y todo lo que podemos guardar para el próximo año. Ahora, con esta subvención, estamos comprando alimentos para tener desde marzo en adelante. De marzo a diciembre. De lunes a viernes. Trabajamos todas las semanas. Entonces, esa es la labor de este mesón de amor. Muchas gracias. Yo agradezco al Colegio de Profesores por esta oportunidad que me dan de poder contar lo que estamos haciendo acá en el mesón de amor. Fuerte y cariñosos los aplausos para la señora Aurolia Miriam Andraves Manrique. Tenante la mía, ¿está cierto? Allá está. Por favor, que nos acompañe. Fuerte y cariñosos los aplausos para ella. Recibimos esta disminución como docente integral, unico de la gran labor social que cumple en el comedor mesón de amor. Le queremos pedir a nuestra primera autoridad comunal, como también a la presidenta Andrea Gatica de la Mesa Comunal de Policía. Profesores, por favor, estaba con nosotros delante, nos acompañe el toserrero secretario también de la Mesa de Profesores para hacer la entrega de la distinción. Por favor. Fuerte y cariñosos los aplausos para la docenta publicada, la señora Aurolia Miriam Andraves Manriquez, quien acaba de recibir esta distinción como docente integral debido a esa gran labor social que cumple en el comedor mesón de amor. Fuerte y cariñosos los aplausos. Para nuestra primera autoridad comunal, el alcalde Raúl Chifrelli Díaz, siempre ha sido una permanente preocupación que los docentes de nuestra comuna crezcan en sus experiencias profesionales. Es por esta razón que ocho docentes de inglés en el mes de julio de este año fueron a desarrollar habilidades del idioma inglés a través de la cultura canadiense, en donde, a través de la experiencia y la socialización, tuvieron la oportunidad de mejorar sus prácticas educativas. A continuación presentaremos un video testimonial de la experiencia de estos profesores adquiridos. Hola, mi nombre es Sonia Barriga, soy profesora de inglés. Estoy trabajando en este momento en la Escuela Municipal Los Carreras de Lautaro y fui una de las ocho afortunadas en hacer una pasantía de inglés a Canadá. Dicha pasantía fue gestionada a nivel del Departamento de Educación con el apoyo del alcalde, con el apoyo de don Juan Sangüesa y fuimos ocho los profesores que tuvimos la oportunidad de viajar a esta hermosa ciudad. Aprendimos también nuevas metodologías. Muchas de ellas se trabajan en Chile, en nuestras aulas, pero las que aprendimos allá nos ayudaron a mejorar, ¿cierto?, y a organizar mejor el trabajo dentro de la sala de clases con nuestros estudiantes. Es importante también recalcar que durante nuestra estadía, ya que fue de un mes con clases muy intensivas, todos los profesores tuvimos que realizar un proyecto y al llegar a Chile tuvimos que implementarlo en nuestras aulas. En el caso mío, los niños quedaron maravillados porque el proyecto mío era simple, pero involucraba todos los países de habla inglesa, sus capitales, su ubicación en el mundo, sus lugares más importantes, sus fanteras, sus personajes. Entonces los niños tuvieron la oportunidad de interactuar, de aprender pequeños diálogos y conocer otras realidades que acá no tenemos. La pasantía potenció nuestras prácticas pedagógicas porque nos ayudó a integrar las cuatro habilidades básicas del inglés, que son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Entonces, con estas metodologías usadas allá y trasladadas a nuestras aulas, nosotros hemos podido mejorar estas prácticas. La cultura canadiense puede aportar mucho en el aprendizaje del idioma, puesto que es un inglés perfecto, es un inglés claro, no tiene mucho modismo como el inglés norteamericano. Además, ellos le dan mucho realce a lo que es la cultura, a lo que es la arquitectura, a lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, todo eso nosotros lo podemos trabajar también acá en nuestro querido Chile. Fue una experiencia muy engrandecedora. Fue una experiencia maravillosa porque yo estoy finalizando mi etapa de trabajo y tuve la oportunidad de mejorar, de estar inmersa en un ambiente donde se hablaba inglés durante todo el día. Además de eso, el pasear, el salir, el conocer ciudades tan importantes como Toronto, Niágara, Montreal, junto a colegas más jóvenes que están llenos de energía, a mí me enriqueció mucho como persona y como profesional. Por todo lo dicho anteriormente, tengo el honor de agradecer al señor alcalde por esta oportunidad que nos dio al mismo tiempo a don Juan Sangüesa porque ellos fueron los que aprobaron y firmaron el proyecto donde nos fuimos beneficiados estos ocho profesores. Y yo sé que fue una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, en el ámbito personal, en el ámbito profesional y en el ámbito social. Fue una experiencia demasiado gratificante y que nos sirvió mucho para poder seguir desarrollándonos como profesores aquí dentro de la comuna. Fuimos capaces de lograr y desarrollar muchas metodologías y estrategias de enseñanza nuevas que quizás las conocíamos, pero no habíamos sido capaces de vivirlas tan de cerca como fue en la ciudad de Canadá. Una de las cosas que más rescato de nuestra experiencia es que vivimos allá en el país de Canadá y específicamente en la ciudad de Montreal, que a pesar de que es un país que es mucho más desarrollado que el nuestro y es una ciudad mucho más grande que actualmente vivimos, había cosas muy similares, como por ejemplo la capacidad que tienen ellos de vivir con otras culturas y también de poder asimilar al otro como una persona que es capaz de darte a ti muchas más herramientas y de las cuales yo puedo aprender. Bueno, de mi punto de vista yo creo que estas pasantías potencian específicamente el desarrollo profesional en cuanto a que nosotros podemos ser capaces de aprender nuevas metodologías, estrategias de aprendizaje y también específicamente lo que me consta a mí, nuevas formas de evaluación, que siento que fuimos capaces de someternos a un tipo de evaluación a las que no estábamos acostumbradas, que básicamente se daban en el día a día, más que esperar una prueba de unidad, que muchas veces a los jóvenes les parece un poco tedioso. Siento que esa es una gran herramienta en la que pude rescatar dentro de mi estadía ya y además de que fui capaz de darme cuenta de que no solamente tenemos que ser capaces de ocupar recursos un poco aburridos o que realmente a los estudiantes les parezcan tediosos. Se dio la particularidad que allá utilizaban recursos auténticos para poder enseñar, cosas que uno las podía encontrar en el día a día, como folletos, revistas, que me pareció muy interesante para poder replicar dentro de mi escuela hoy en día. Bueno, primero hablar de nuestro proyecto que tuvimos que realizar dentro de allá, un proyecto pedagógico que estaba enmarcado dentro de lo que nosotros podíamos rescatar y poder aportar aquí en nuestro aprendizaje. Yo me enfoqué básicamente en lo que yo veía que era importante dentro de la cultura canadiense, que yo ocupaba muchas cosas que eran auténticas para poder enseñar. Por lo que yo, en conjunto con la profesora que estuvo allá, me ayudó mucho a rescatar material auténtico, como revistas, folletos, trípticos, que se pudieran encontrar en la calle, para poder demostrar a los estudiantes que el inglés no es algo utópico de aprender, sino que es algo que está al alcance de las personas y que en algún momento si ellos quieren viajar o quieren seguir desarrollando su estudio en otro país, por ejemplo, son cosas que están a la mano y podemos usarlas para poder aprender inglés. Fue un aspecto que mucho les gustó a mis estudiantes, es un proyecto que desarrollamos aquí en la escuela número 6, donde ellos fueron capaces de trabajar con estos elementos que yo les traje del país de Canadá y que les gustó mucho para poder motivarse y seguir aprendiendo una segunda lengua. Bueno, para mí como docente, siento que la importancia de seguir capacitándonos y poder seguir aprendiendo nuevas cosas para nuestra profesión es algo elemental y que si no tuviéramos el apoyo en nuestro establecimiento, en nuestro común, en nuestro jefe de AIM, en nuestro alcalde, no podríamos seguir aportando de buena manera a nuestros estudiantes con las cosas que tenemos al alcance. Por eso creo que es necesario agradecer al alcalde por lo que él hizo con nosotros, de poder aportarnos y poder gestionar todos los cursos para que nosotros podamos viajar a otro país. Sin esto, siento que los docentes no somos capaces de seguir aportando de buena manera a nuestros estudiantes en nuestra comuna. Bien, a continuación, no cabe duda que los profesores tienen mucho talento, dice Baraka, en muchos aspectos, y es así que queda en evidencia cuando se realizan actividades artísticas donde especialmente este año 2019, en las participaciones que ellos tuvieron, las alianzas, la Escuela Municipal número 1 obtuvo el primer lugar al representar la década de los 70 en las competencias enmarcadas dentro de la celebración, como les decía, del Día del Profesor. Señoras y señores, dejamos este escenario a profesores y profesoras de la Escuela Municipal número 1 en un municipio musical de la década de los 70. ¡Suscríbete al canal! 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 There's no room to be down, I say, young man You're just so off the ground, I say, young man Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy Young man, there's no mess you think of, I say, young man When you're short or you don't, you can't stay there And I'm sure you won't fight, but he was too at a new town It's what you're speaking for, Y-M-C-A It's what you're speaking for, Y-M-C-A They have everything, I've been made to the door You can wonder, oh boy, it's what you're speaking for Y-M-C-A It's what you're speaking for, Y-M-C-A You can get to something, you can have a feel You can do what I'm like, you'll be Y-M-C-A 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!